Bienvenidos a este especial 200 suscriptores. En este vídeo os voy a hablar de los títulos que tengo en mi lista de literatura pendiente. El primer título que tengo pendiente es la colección de libros de la serie Código Lyoko. Esta era una de mis series favoritas en la infancia, pero por desgracia terminó antes de tiempo porque fue cancelada por problemas financieros. Con la intención de recaudar fondos para hacer unos últimos capítulos y poderle dar un final a la serie, Moon Scoop, el estudio dueño de la serie, decidió alquilar sus derechos a la editorial italiana PM. Este alquiler dio resultado en los libros de Código Lyoko, que aunque bien su historia no es la oficial sino la de la serie original, yo me los quiero leer porque a diferencia de la serie original, estos libros tienen una continuación y un final decente. El segundo título que tengo pendiente es los últimos tomos de la colección de Fairy Oak. De esta colección yo hablé en un vídeo anterior y durante la investigación para ese vídeo descubrí que la creadora había ampliado la serie de libros añadiendo dos títulos más, que por supuesto yo me quiero leer. El tercer título es la trilogía Crónica del asesino de Reyes. Recuerdo con mucho cariño el primer título de la saga, que es El nombre del viento. Esto es debido a que ese libro fue el primer libro un poco grande, sin dibujos y con letra chiquita que yo me leí, además de que estaba muy bueno. No fue hasta más tarde, cuando yo descubrí otras sagas literarias, que yo me di cuenta de que los libros podían ser escritos en forma de saga. No pensé en comprarme la segunda parte de la saga, porque hacía mucho que me lo había leído y lo tenía ya medio olvidado. No volví a acordarme de la existencia del primer libro hasta el final de mi último año de instituto. Cuando en un evento que hicimos para donar libros a la biblioteca de nuestra escuela, yo llevé el primer libro de la saga y un compañero mío llevó el segundo libro, cuyo título es El temor de un hombre sabio. Por desgracia, en ese momento no me lo pude llevar, porque el curso estaba terminando. Y la biblioteca ya estaba cerrada. El cuarto título que me quiero leer es la saga literaria Crónicas de la Torre. El primer libro de esta trilogía es llamado El Valle de los Lobos. Yo me lo leí porque en tercero de primaria en España este libro era lectura obligatoria. La lectura de este libro no se me hizo difícil, porque la obra es muy buena y me lo pasé muy bien leyéndola. Yo no supe que este libro formaba parte de una trilogía hasta que yo estaba en sexto de primaria y buscando otro libro de lectura obligatoria en una biblioteca pública encontré la segunda parte de esa trilogía. En ese momento, por desgracia, yo no me lo pude leer, porque estaba muy ocupada con los libros que ya me tenía que leer por lectura obligatoria. Mi idea era conseguir el libro en un futuro cuando ya no tuviese que hacer libros de lectura obligatoria, pero eso no ocurrió hasta que terminé el instituto. El quinto título que me quiero leer es La Iliada de Homero. Mi única razón para querer leerme ese título es que en su momento para la escuela yo leí La Odisea y se me hace un poco irónico haberme leído la segunda parte de una historia sin haberme leído la primera. La Iliada de Homero